Voten defensa propia, que esta vez la crisis la paguen los capitalistas. Hay que prohibir los despidos y toda fábrica que cierre o despida, estatizarla bajo administración de sus trabajadores. Ni muros ni cárceles, vivienda y trabajo para todos. Basta de impunidad para el gatillo fácil. En Capital, Cristian Castillo. En Provincia de Buenos Aires, Miriam Breckman. Frente de Izquierda y los Trabajadores.